Hoy día esta unidad móvil de protección de sangre, la donación de sangre, yo pienso que es la primera unidad móvil que pueda conectar la sangre dentro del móvil. Para contribuir al abastecimiento de diversos componentes sanguíneos a la población salvadoreña, la Embajada de Japón y Cruz Roja Salvadoreña inauguraron el proyecto de suministro de unidad móvil de donación de sangre. Gracias al pueblo y gobierno de Japón, señor embajador. Este esquema se llama asistencia financiera no reembolsable para los proyectos comunitarios de la seguridad humana. Con las donaciones recolectadas en la unidad y las del centro de sangre, se estima beneficiar a 12.000 personas al año. Acompañado de su esposa, el embajador y el presidente de Cruz Roja realizaron el corte de cinta. A través de este proyecto, Japón contribuye de manera directa con el acceso a la salud de la población salvadoreña. Este es un informe de Clarisa Ramos para LaPrensaGrafica.com.